Puerto Rico, 6 de enero, Villa Kennedy. Un tiroteo estaba por cambiar el rumbo de la música latina. Una bala disparada desde un rifle AK-47 impacta en la pierna de un joven boricua afuera del edificio número 33 del caserío. Con un sangrado interno, pierna quebrada y cadera destrozada, Raymond Ayala agoniza en el piso, escondido detrás de un automóvil. Sus sueños de ser beisbolistas se le escapaban de las manos, pero lo que no sabía era que su legado histórico en el reggaetón estaba comenzando. Bienvenidos a El Movimiento, un podcast sobre reggaetón. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Movimiento, un podcast sobre reggaetón. Hoy vamos a hablar sobre un hecho que cambió la historia del reggaetón. Un suceso que de no haber acontecido, tal vez hoy sería otra la historia de este género que nos apasiona. Es difícil plantearse la pregunta qué hubiera pasado si... Estaríamos hablando de una ucronía, es decir, una historia alternativa en donde la trama transcurre en un mundo desarrollado a partir de un punto en el pasado en el que en algún acontecimiento histórico sucedió de forma diferente a como ocurrió en la realidad. ¿Qué hubiese pasado si aquel proyectil no hubiese alcanzado a un joven daddy yankee cuyo plan B en la vida era la música y su sueño principal era ser beisbolista? ¿Sería hoy Raymond Ayala un exjugador retirado de las grandes ligas? ¿O hubiese escogido otro deporte para desarrollarse, como el boxeo o el basquetbol? Pero si algo nos enseñó el mismísimo protagonista de esta historia, lo que pasó, pasó. Y lo que sucedió fue que en aquellos incipientes años del underground en Puerto Rico, él se encontraba esperando un turno de grabación afuera del apartamento 501 del edificio 33 de Villa Kennedy, en donde DJ Playero experimentaba mezclando beats de reggae, hip hop y música electrónica. Bueno, nos encontramos exactamente en el área donde se reunían todos los cantantes, donde comenzó todo, donde escribían sus líricas, donde compartían, donde se reunían muchos, todo esto, aquí en el tercer piso fue donde se hacían todas las grabaciones, que ahí era donde yo vivía y ahí donde se hacíamos todos los trabajos. Todo esto donde están bajando las escaleras, todo esto era lleno, full, full, así, así, one, one, two, three, four, five. ¿Qué tú escribiste? Deja ver, yo tire esto. Y tú crees, yandre, eso, eso, vamos a grabarlo ahora, playe, vamos a grabarlo. Mientras un yankee de apenas 17 años estaba vacilando con los demás afuera de la casa de playero, de repente se comienza a formar un lío en el barrio. ¿Estaba el cangri en el lugar equivocado o estaba en el lugar correcto? Es una mezcla de todo, una mezcla de todo porque lamentablemente aquí, donde yo vivo, en Puerto Rico, si tú eres de un sector, tienes que estar preparado para lo que sea, aunque tú no tengas que ver con ningún problema. Simplemente el hecho de tú ser de ese sector, pues tienes que estar con la guardia arriba, pues porque las balas no tienen nombre. Se desata una balacera en Villa Kennedy, todos los chamacos que estaban esperando turno para grabar con playero, se dispersan por las calles, saltan alambrados, se esconden detrás de escaleras, muros, lo que sea para salvaguardar sus vidas. La muerte vino a buscarme para hacerme ser un prisionero, una catrón en el cielo, entre el pánico y el miedo, se forma y corre y corre. Estaba grabando en mi residencial, bajé a vacilar un rato con los muchachos, ahí se formó la balacera y yo lamentablemente fui la víctima. O sea, él corriendo, todo el mundo del corre y corre, una de las balas, cuando él brincó por encima del carro, que cayó, pues parece ser que ahí fue que le dio, y ahí cayó. Yankee es alcanzado por un proyectil de AK-47, ya sin poder correr o caminar llega a esconderse detrás de un auto que estaba estacionado, y al igual que en la historia de la primera balacera a Baby Rasta en 1997, es un adicto, una persona que vivía en la calle, el que lo ayuda en aquel momento. Uno siente como un impacto, como si te dieran con un tubo, lo mío fue con un rifle AK-47, que es un arma de alto calibre. Santo Dios. Entonces, pues en el momento, rotura toda mi cadera, en el momento no puedo caminar, gracias a Dios, pues en una de mis canciones lo cuento, el testimonio, que tuve que esconderme debajo de un carro, tuve que esconderme y hacer un montón de cosas para salvar mi vida, e irónicamente, la única persona que me ayuda es un adicto. Luego del corre-corre, de todo el lío que se había formado en el caserío, los gritos, la balacera, DJ Playero junto a su corillo, comienzan a buscar a Yankee que no había vuelto al estudio. Después del tiro de Yankee, cuando empezamos a buscarlo, que no lo encontrábamos, pues empezamos a escucharlo, ay, ay, llamando, entiendes, el quejido. Y entonces, buscando, buscando y cuando me paso aquí, aquí lo encontramos aquí. ¿Aquí mismo? Sí, aquí mismito. ¿Y cómo estaba, sangrando mucho? Fíjate, no. ¿No? No, no estaba sangrando mucho porque parece que era interno. ¿Pero estaba? Sí, pero tenía el bien. ¿Pero estaba consciente? Sí, estaba consciente porque cuando le preguntamos, hey, hey, ¿estás bien? Me duele la pierna, me duele la pierna. Y ahí fue que entonces nos levantamos y llevamos al dispensario. Daddy Yankee estuvo realmente complicado. Tenía los huesos de la pierna astillados, un sangrado interno y la cadera en muy malas condiciones. Su condición era tan grave que los médicos veían como posible situación la amputación de una de sus piernas. Fue un golpe que traumatizó mi vida. Cuando el doctor me dice que hay que amputar la pierna, que me dice no hay salvación, gracias a Dios permitió que por lo menos un mínimo de arteria quedara para que circulara la sangre. Y ese mínimo que está ahí y existe me salvó la pierna. Raymond Ayala desde pequeño siempre ha estado en contacto con los deportes que eran y son una de sus grandes pasiones y en aquella época ocupaban el lugar número uno de sus deseos queriendo ser jugador profesional de béisbol. En Puerto Rico nace un niño el 3 de febrero, hijo de una fajona y un padre bien callejero. De pequeño soñaba con ser pelotero, pero una vara destruyó su sueño verdadero. Una muy deportiva, la que siempre trato de recordar, esa desde el niño que creció haciendo todo tipo de deportes. Porque yo apuntaba más a ser deportista. Tú ibas a ser jugador de béisbol. Exactamente. Aconteció un momento en mi vida muy determinante, el cual fue lamentablemente fui baleado dentro de mi barrio y fue el fin de mi carrera como deportista. El balazo fue una gran frustración, un gran dolor que duró años, ya que frustró el gran sueño que tenía Yankee que era convertirse en deportista profesional. Pasarán casi 10 años hasta que realmente llegue a las grandes ligas del reggaetón y se convierta en la leyenda que es hoy en día. Por lo que en cada recaída, en cada paso en falso, con cada error, el peso de aquel destino que lo marginó de las canchas se haría más grande. Daris, todo el mundo sabe que tú intentaste ser pelotero antes que músico. Por alguna razón la vida te llevó por este sendero. ¿En cierta forma quedó un poquito de frustración de no cumplir el otro sueño? Totalmente, totalmente. Me costó mucho recuperarme la frustración, todo eso, pero gracias a Dios me encaminó por otro sendero y me cumplió un sueño de grandes ligas en la música. Ya con su plan A desechado, puso en marcha su alternativa, que ya estaba desarrollando al momento del tiroteo, pero que era más un hobby, una exploración musical, que una carrera desarrollándose. Me vio obligado a tomar la música como prioridad dentro de mi vida. Y dije, ok, ya el deporte no lo es, ahora es la música. Mis sueños se vieron tronchados en ese momento, porque yo estoy en una cama, estoy en un hospital, estoy ahí en cirugía, digo, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, me queda una opción, que es la música. Entonces, ¿para qué entonces también, para sumarle a eso, voy a ser papá, siendo un adolescente? Madre mía. Uf, era un rollo. Sí, un rollo increíble. Entonces, dije, pues, vamos a echarle ganas a la música. Y entonces, ahí fue que empezamos a armar todo el rompecabezas y a lo que se fue un merregoto. La recuperación completa le llevaría casi un año y medio pasando por varias etapas, desde estar postrado en una cama, a utilizar silla de ruedas, muletas y finalmente un bastón, hasta poder caminar sin ayuda. Una vez que salgo del hospital, me tomó alrededor de un año y varios meses la recuperación. Estuve sin caminar cuatro meses, después, luego pasé a silla de ruedas, luego fue con la muleta, luego una muleta, luego el bastón, hasta que pude caminar. Quien fue fundamental en esta etapa de cuidados en el hospital fue su abuela materna, Rafaela Sintrón, quien estuvo a su lado en aquellos meses difíciles en los que no podía caminar. La partida de ella, a los 90 años, en 2008, fue un gran, gran dolor para el cangri. Pero si pudieras revivir, no pesada, profunda, pudieras revivir a alguien del pasado, una celebridad, un artista, a quien fuera del pasado, no necesariamente alguien famoso, a quien traerías por 10 minutos para tener una conversación. Yo traería a mi abuela. Wow, really? A mi abuela. Claro que sí, yo pagaría. Eso nunca se va a dar, pero esa señora fue muy importante en mi vida. A pesar de no estar 100% recuperado, su explosión en el underground comenzaba a darse de la mano de su gran mentor, DJ Playero, y Yankee acudiría a sus primeras apariciones en discotecas usando muletas. Una vez me logró parar de la cama con las dos muletas, mi música explota en las calles, porque para ese tiempo donde yo empiezo a sonar, no existía sellos disqueros ni nadie que se interesara por la música, pero ya. En aquel momento cuando fue víctima de un rafagazo y durante varios años, Yankee seguramente ha pensado que estaba en el lugar y momento equivocado, pero el destino le tenía asegurada otra vuelta y aquella frustración se fue diluyendo a medida que se convertía en un jugador estrella en las ligas mayores del reggaetón. Gracias a su exitosa carrera, Yankee siempre se ha mantenido cerca del deporte y de sus ídolos, no solo participando, por ejemplo, de la MLB All Star de celebridades de softball, sino también siendo copropietario de los cangrejeros de Santurce, desarrollando un equipo propio de softball y jugando de vez en cuando a ese deporte que lo apasiona, aunque últimamente los dolores en su cintura le impiden correr. Sí, han existido varios que jugábamos, tú sabes, yo lamentablemente cuando yo estaba jugando pues sufrí un accidente que ya tengo la prótesis, no puedo correr, se me impide correr, por eso es que no puedo ni usar el pantalón de pelota, que el normal no lo puedo usar porque no puedo mover bien, inclusive cuando bateo siempre pido a alguien que corra por mí, porque se me hace difícil, pero me animo a disfrutar. Bueno gente, hasta acá el episodio de hoy, espero que les haya gustado, recuerden seguir las redes del movimiento, recuerden estar suscritos al canal y nos vemos en un próximo episodio, chau. Chau.